Bienvenidos a nuestro proyecto Google Developers Hackademy, donde expertos de nuestras comunidades de habla hispana en América Latina te enseñarán algunas de nuestras herramientas, productos para desarrolladores, APIs y nuevos trucos. Me da mucho gusto inaugurar el Google Developers Hackademy con un curso creado y presentado por Antonio Guzmán, organizador del GDG Android Itlan en México. El curso está dividido en cinco partes. Te invitamos a verlo y aprender juntos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Guzmán. Bienvenidos a este curso introductorio de Google Apps Script. En este curso buscamos acercarlos al concepto de Google Apps Script, conocer los elementos que requieres para empezar a trabajar, conocer los servicios que están disponibles y ejemplificarlos con algunos pequeños programas que vamos a hacer. Trabajaremos con spreadsheets, con documents, integraremos también el servicio de Gmail para enviar correo electrónico. En esta primera lección vamos a hablar de tres cosas. ¿Qué es Google Apps Script? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer nuestros scripts? ¿Y cuáles son esos servicios que están disponibles en la plataforma? A lo largo de la lección vamos a realizar un ejercicio y cuando lo completemos vamos a entender el concepto de Google Apps Script y vamos a ser capaces de ejecutar nuestros scripts. En entornos empresariales y en los personales, las Google Apps nos permiten almacenar, generar y transformar información, pero no siempre la persistimos. Es aquí donde Google Apps Script nos da esa oportunidad de maximizar el valor de nuestra información porque podemos explotarla de una manera sencilla. Algunos de los servicios que utilizamos día a día de las Google Apps cuentan con APIs que, usando la sintaxis de JavaScript, nos permiten escribir programas que nos van a dejar hacer todo tipo de cosas que pueden ir desde lo simple que es extraer el número de correos electrónicos que no hemos leído hasta hacer cositas un poquito más elaboradas como traducir la información de una hoja de cálculo, enviarla hacia otro documento y después adjuntarla en un correo electrónico que estemos enviando en Gmail. Los servicios que están disponibles dentro de Google Apps Script son varios y están divididos en dos categorías. La primera categoría se llama Google Apps Services y tiene a Calendar, Contacts, Talklist, Document, Domain, Drive, Finance, Forms, Gmail, Groups, Language, Maps, Sites y Spreadsheet. Y bueno, el otro grupo es el de los servicios avanzados. En ese grupo tenemos a AdSense, Analytics, Big Query, Prediction, Task y URL Shortener. ¿Cuáles has utilizado tú? En este caso, aunque estamos escribiendo programas JavaScript, no corren del lado del cliente, no se ejecutan en el browser. Estos programas corren del lado del servidor, pero tampoco tenemos que configurar algún servidor especializado. Corren en la infraestructura de Google, corren en los servidores de Google. Para iniciar el desarrollo de Google Apps Script debemos visitar el sitio de Developers. Ahí hay una sección dedicada a Apps Script y debemos tomar este sitio como nuestra fuente inicial de información. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la definición de Apps Script, los tutoriales básicos e intermedios, la documentación de los servicios que están disponibles en la plataforma y también nos sirve como vía de acceso al editor de código, que es ahí donde vamos a empezar a escribir nuestros programas. Y ahora toca el turno de empezar a programar. Damos clic en el botón rojo del centro, Start Scripting. Nos va a redirigir al sitio scriptgoogle.com. Tenemos la pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida tiene diferentes elementos, que son plantillas para crear scripts, tutoriales y también los scripts que hemos creado recientemente. Nosotros vamos a elegir una opción vacía, el Blank Project. Cuando estamos en la pantalla, en el editor, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a nuestro proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar Gas01. Aceptamos y continuamos con la creación de nuestro script y la familiarización de nuestro entorno. Vemos que tenemos diferentes opciones de menús que nos facilitan la tarea de programación. Podemos ver el log, podemos acceder a la ayuda, podemos publicar la lista de funciones que tenemos. Y bueno, ya tenemos un esqueleto de una función. Declaramos nuestra variable, a la cual va a estar asociada un documento que vamos a crear. Para crear nuestro documento, nos vamos a valer de la clase DocumentApp. La clase DocumentApp es parte de estas APIs que, como habíamos mencionado, permiten utilizar los servicios disponibles en la plataforma. DocumentApp cuenta con un método que se llama Create. Este método, Create, recibe una cadena de texto que es el nombre que va a tener el documento que nosotros queremos crear. Este documento se crea en nuestra unidad de Google Drive. Este documento, vamos a ponerle un nombre parecido al de nuestro script. Se va a llamar Gas-01. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un texto a nuestro documento. Para eso obtenemos el body del documento y es ahí donde vamos a pegar el texto. Utilizamos un método que se llama AppendParagraph, el cual necesita que le pasemos una cadena de texto, que en este caso va a ser Bienvenido al mundo de los scripts. Y de esta forma ya tenemos un párrafo en nuestro documento. Nuestro documento ya existe y tiene un contenido. No estaría de más ponerle un segundo párrafo para seguir agregando contenido. Entonces, ¿cómo se hace? Igual que arriba, ¿no? Document. Obtenemos el body de este objeto y nuevamente el método es el mismo, AppendParagraph. Pero ahora vamos a cambiarle el texto, ¿no? Ahora les parecería que diga Bienvenido al mundo de Google Apps Script. Recuerden, el método recibe una cadena de texto y esa cadena es Bienvenido al mundo de Google Apps Script. Punto y coma. Terminamos nuestra sentencia. Ahora vamos a guardarlo y corremos por vez primera nuestro script. Ahí nos dice en la barra superior que está corriendo y nos está pidiendo algo. Todos los scripts que nosotros tenemos que correr necesitan la autorización del usuario. Entonces, ahí se la damos. Nos está avisando cuáles son los permisos que tiene este script. Nos dice que va a acceder a nuestra unidad. Entonces, le damos a aceptar y ya sabemos qué implica nuestro script. Acceder a nuestro Drive. Creamos un documento en Drive. Entonces, tenemos que entrar a drivegoogle.com. Buscamos nuestro documento. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Gas-01. Y nos lo abre. Y ahí está el texto que nosotros habíamos escrito. Bienvenido al mundo de los scripts. Bienvenido al mundo de Google Apps Script. Y, pues, funcionó nuestro script. Cumplió lo que nosotros habíamos hecho. Los escenarios, problemáticas y oportunidades que tenemos son bastante diversos. Por eso es que, cuando vayamos a realizar un script, tenemos que considerar todos los servicios disponibles para llegar a la mejor solución posible. Cada uno de estos servicios, como lo vimos, tiene sus propias APIs. Las tendremos que utilizar para llegar a esa solución. Así es que nosotros podemos afirmar que Google Apps Script no es un camino, no es una receta. Es la posibilidad de elegir distintas cosas para llegar a nuestra solución. Antes de iniciar la siguiente lección, yo te recomiendo que te sigas familiarizando con los recursos que están disponibles en el sitio de Developers. Recordemos que ahí tenemos las APIs de los diferentes servicios que están disponibles. Échales un ojo. ¿Por qué no elegir aquellas que corresponden a los servicios que usas más? Tal vez Calendar, Gmail, Spreadsheet, Drive. Empiezas a ver los métodos que tiene la API y seguramente se te van a ocurrir qué cosas vas a poder hacer tú con los próximos scripts que estés probando. Vas a poder plantear escenarios, vas a poder plantear soluciones. Y bueno, también toca familiarizarse un poco más con el editor. Vimos que tiene diferentes menús y cada uno tiene varias opciones. Pues empieza a dar clic aquí y allá. También hay que recordar, algo que nosotros hicimos al inicio fue dar clic en el botón Start Scripting del sitio de Developers. La próxima vez, cuando tú quieras crear un script, ya no tienes que hacerlo desde ahí. Podrás hacerlo desde Google Drive. Ahí ya se añadió una opción para crear un documento de tipo script. Y listo, habrás empezado a hacer tus scripts desde Google Drive. Con esto cerramos nuestra primera lección y en la siguiente vamos a ver los tipos de scripts que existen y vamos a probar dos modos de ejecución. La ejecución manual y la ejecución por tiempo. Nos vemos la próxima. Sigan programando. Cuéntame. Las enlaces. ýpło. Errecución. Las enlaces. Es au lo acá. O typically por ejemplo y se � dé Claudio.